Pues, les tengo noticias, como ustedes lo saben. Este es el momento en el que tenemos que contarle a ustedes y al público que sus votos valen y que sus votos de verdad, de verdad, los hacen no nada más el llevarse el dinero, sino el estar protegidos y el estar con tranquilidad durante una semana aquí. Entonces, yo creo que es el momento para decirles cuáles son las tres chicas que se encuentran en los tres primeros lugares de la votación del público. Se los recuerdo como se los recuerdo todas las semanas. Voy a decir los nombres sin ningún orden en específico. Entonces, las mujeres que dentro de esta casa están en los tres primeros lugares son... Y la primera posible líder de esta semana es... Lisbeth. Para que se te mejore el día. Otra de las chicas que también podría ser la líder de esta semana es... Karina. Y la tercera chica que dentro de esta casa ha tenido también mayoría de votos y que podría ser la líder de esta semana. Eres tú, Karo TV. Lisbeth, el gusto te duró poco porque no, tú no eres la líder de esta semana. Pero ya vas ahí, sigues ahí, sigues en la pelea. ¿Qué es lo que importa? Quiero que sepan que sí, en efecto, está... Y ahora sí la situación está muy parejita, ¿eh? Tantas pruebas. ¿Por qué la vida me pone tantas pruebas? Karo, ¿por qué dices que la vida te pone muchas pruebas y ahorita estás tan cerca de ser la líder de la semana? ¿Por qué la vida pone pruebas? ¿Qué prueba te puso ahora? No puedo. Hoy no. Ok. Mañana en la gala, entonces. Karina, tú eres la líder de esta semana. Pero mañana en la gala, cuando vean las votaciones, van a ver qué tan cerquita estaban. Bueno, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. A mí ya tienes que repetir este premio, ¿verdad? Sí, ya va. Va para la jala.